Bienvenidos a Capiviajes y bienvenidos a Tetuán en Marruecos. Tetuán es una ciudad con una historia rica y variada, situada en el norte de Marruecos, a solo unos kilómetros del estrecho de Gibraltar. Fundada en el siglo III a.C., Tetuán ha pasado por manos romanas, árabes y ha sido influenciada fuertemente por la cultura andalusí. De hecho, durante el siglo XV, tras la reconquista en España, muchos musulmanes y judíos se refugiaron aquí, trayendo consigo su arte, arquitectura y cultura, lo que ha dejado una huella imborrable en la ciudad. Por esta razón, Tetuán es conocida como la Paloma Blanca, una referencia tanto a sus edificios encalados como a su carácter pacífico. Tetuán fue también la capital del protectorado español en Marruecos desde 1912 hasta 1956, lo que añadió una capa más a su ya rica historia multicultural. Hoy en día, cuando paseas por sus calles, puedes sentir la mezcla de influencias moriscas y españolas, lo que la convierte en un lugar único en Marruecos. Con su medina declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, sus estrechas callejuelas y su vibrante vida cotidiana, Tetuán es una ciudad que, aunque menos conocida que otras grandes ciudades marroquíes, tiene mucho que ofrecer. En este vídeo, vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo, os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sin ecuano antes de marchar. Empezamos. Número 1. La Medina de Tetuán. Esta es una de las medinas más auténticas y mejor conservadas de Marruecos y no es para menos, ya que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Pasear por sus estrechas y laberínticas calles es como viajar en el tiempo. En la Medina, cada rincón tiene algo que ofrecer, desde las tiendas de artesanía donde puedes encontrar alfombras, joyas y cerámica, hasta los talleres donde los artesanos trabajan el cuero y el metal. Número 2. El Museo Arqueológico de Tetuán. Este museo alberga una colección fascinante de objetos que datan desde la prehistoria hasta la época romana. Aquí puedes ver de cerca piezas de cerámica, mosaicos, monedas y estatuas que cuentan la historia antigua de la región. Número 3. El Palacio Real de Tetuán. Este palacio es una de las residencias oficiales de la familia real marroquí y aunque no está abierto al público, es un punto de referencia importante en la ciudad. Su arquitectura es una mezcla impresionante de estilos morisco y andalusí, con detalles intrincados en sus puertas y muros. El Palacio Real está situado en la Plaza de Hassan II, una gran explanada que es uno de los lugares más emblemáticos de Tetuán. Número 4. Plaza Moulay el Medi. Esta plaza, anteriormente conocida como Plaza Primo de Rivera, es otro de los lugares icónicos de Tetuán. Esta plaza, con su aire colonial, es un claro testimonio del pasado español de la ciudad. En el centro de la plaza, una gran fuente y una estatua ecuestre rinden homenaje a Moulay el Medi, un importante líder marroquí. Número 5. La Muralla de Tetuán. Estas murallas, que datan del siglo XV, rodean gran parte de la Medina y son un recordatorio de los tiempos en que Tetuán era una ciudad fortificada. Las murallas tienen varias puertas, conocidas como Vaps, que te permiten acceder a la Medina desde diferentes mundos de la ciudad. Una de las puertas más famosas es el Vap Okla, que era la entrada principal a la ciudad. Número 6. El Ensanche Español. Este barrio fue construido durante el protectorado español y tiene un marcado estilo europeo con calles amplias, plazas y edificios de arquitectura colonial. Es un lugar fascinante para pasear y ver cómo la historia europea se ha entrelazado con la marroquí en esta ciudad. Número 7. La Plaza Al-Yala. Esta plaza es un punto de encuentro en Tetuán y está rodeada de cafeterías, tiendas y edificios gubernamentales. En el centro de la plaza hay una gran fuente que es un popular lugar de reunión para los locales. Número 8. El Cementerio Judío. Este cementerio, que data del siglo XIX, es un testimonio de la rica herencia judía de la ciudad. Durante siglos, Tetuán fue hogar de una próspera comunidad judía y este cementerio es uno de los pocos restos que quedan de esa época. Es un lugar de gran serenidad y una visita aquí te ofrece una visión del pasado multicultural de Tetuán. Aunque es un lugar más solemne, es también una parte importante de la historia de la ciudad. Número 9. El Souk de Tetuán. Este mercado, ubicado dentro de la Medina, es un hervidero de actividad donde puedes encontrar prácticamente de todo. Desde frutas y verduras frescas, hasta especias, tejidos, artesanía y mucho más. Además, pasear por el Souk te permitirá observar de cerca la vida diaria de los habitantes de Tetuán, que acuden aquí para hacer sus compras y socializar. Número 10. La Escuela de Artes y Oficios de Tetuán. Fundada en 1919, esta escuela es una de las instituciones más importantes de la ciudad y ha sido crucial en la preservación y promoción de las artes tradicionales marroquíes. Aquí, los estudiantes aprenden a trabajar con madera, metal, cuero y cerámica, utilizando técnicas que se han transmitido de generación en generación. Ahora que hemos recorrido los lugares más destacados de Tetuán, es hora de hablar de uno de los aspectos más deliciosos de la ciudad, su gastronomía. Aquí, te dejo una lista con los 6 platos típicos que no puedes dejar de probar cuando visitas Tetuán. Número 1. Pastilla. Este plato es una deliciosa mezcla de sabores dulces y salados. Se trata de un hojaldre lleno de carne de pollo o paloma, almendras, canela y azúcar glas. La combinación de texturas y sabores es simplemente irresistible. Número 2. Tajine. El Tajine es un guiso tradicional marroquí que se cocina en un recipiente de barro con el mismo nombre. Hay muchas variedades, pero el de cordero con ciruelas es especialmente popular en Tetuán. La carne se cocina a fuego lento hasta que se queda tierna y jugosa y se sirve con ciruelas, almendras y un toque de miel. Número 3. Jarira. La jarira es una sopa espesa y nutritiva que se consume especialmente durante el ramadán. Está hecha a base de tomates, lentejas, garmantos y carne y se sirve con un chorrito de limón y dátiles. Es un plato reconfortante y lleno de sabor. Número 4. Jaluk. Este es un plato de entrante hecho a base de berenjenas asadas, tomates, ajo y especias. Se sirve frío y se come con pan. Es un plato simple pero muy sabroso, ideal para abrir el apetito. Número 5. Couscous. No puedes irte de Marruecos sin probar el couscous y en Tetuán lo preparan de manera excepcional. El couscous se sirve con carne de pollo o cordero y se acompaña de una mezcla de verduras cocidas al vapor. Es un plato completo y delicioso que no puedes dejar de probar. Número 6. Cap el gazal. Sí, para terminar el postre. Cap el gazal, también conocido como cuernos de gazeta, es un dulce típico marroquí hecho con una pasta rellena de almendra y aromatizada con agua de azahar. Es un bocado delicioso y muy delicado que te dejará un dulce recuerdo de tu vecina Tetuán. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. No te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Espero de todo corazón que hayas disfrutado tanto como yo explorando este estupendo lugar desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Sí, amigo o amiga, tu opinión es muy importante para nosotros. Y ahora sí, me despido. Gracias de todo corazón por seguirnos. Hasta la próxima aventura. Adiós.